Cuando el sol salió, cuando el sol volvió, nos llegó... Ocupa el número 3 de la lista de los alcaldes que han sido removidos de su cargo. Esta vez se le tocó a la edilicia Carla Vanessa Zúñiga, en cual llevaba a cabo la administración de la alcaldía de Ginotepe Carazo, que es la cabecera departamental de esta zona. Hermetismo y poca información es lo que se mantiene hasta el momento, pero para algunos militantes del partido de gobierno esto ya era de esperarse. En el caso de la destitución de la alcaldesa, me imagino yo que el Frente Sandilista tuvo que tomar medidas a nivel nacional en torno al comportamiento de ella y de varios funcionarios, incluyendo al alcalde de Santa Teresa y posiblemente al alcalde de Dolores. Zúñiga dejó pendientes muchos proyectos como es el tan anhelado traslado del mercado municipal, que en el año pasado una alta delegación gubernamental mandó a desmantelar la obra millonaria por estar mal ejecutada. Pero la destrucción posteriormente, ¿verdad? Tratando de cambiar algunos materiales que ya se estaban, que incluso estaban planificados en el plan de construcción de esta corretapa. Pero bueno, se vinieron acumulando tantas cosas, ¿verdad? Que el mismo pueblo de Ginotepe, pues, yo sé que algunas personas que por su amistad, por su afinidad con la señora alcaldesa, pues, han expresado palabras de apoyo. Pero realmente, si usted hace un sondeo, hermano, aquí el 80% de la población está de acuerdo, pues, con esta institución. Está actuando mal, ya, con los bienes del pueblo. Y entonces, pues, esto es bien para nuestro presidente Daniel Ortega, porque él tiene derecho a limpiar todas las instituciones que están haciendo mal avareo, como dicen. Ah, por las anomalías de ella misma que tuvo. Ahora, su Ginotepe es pequeño y todos nos damos cuenta de esto, distinto de lo que es la anomalía que pasa. Y Nifón, en conjunto con el secretario político Salvador Banega, se reunieron con la alcaldesa, donde llegaron a un acuerdo de retirarla de su cargo. Sin embargo, los miembros del Frente Sandinista han orientado que este caso se maneje sigilosamente. Fuentes, fuera de cámara, argumentaron que la información que se le brinde a la población es que el retiro se debe a problemas de salud, igual como se dio en el caso del retiro del exalcalde de Santa Teresa. En las tres destituciones que van de ediles, no se ha dado una explicación concreta y se mantiene silencio por parte del partido de las cuatro letras. Este es un reporte de Eliezer Blas.